Gloria al Señor, amado hermano, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Es una bendición para mí saludarles y darles la bienvenida a ustedes que son nuevos en mi canal. Gracias por estar aquí. Hoy, como siempre, quiero contar ese testimonio, ese testimonio que ha alimentado más mi relación con el Señor. Y yo sé que cualquier testimonio que nosotros contemos va a ser de bendición para todo aquel que vea estos videos, porque pues de eso se trata este canal, se trata de contar las grandezas y las maravillas del Señor y todo lo que conlleva el proceso del cristiano. Y yo hoy eso es lo que quiero contarte, lo que yo pasé en medio de mi embarazo, por qué quiero contar sobre este tema, por qué quiero contar este testimonio, porque he recibido muchos mensajes de personas que están sufriendo en este preciso momento sobre un hematoma durante su embarazo. Estos hematomas se dan, amados hermanos, en los primeros tres meses de gestación. Y es importante, pues para mí, poderte hablar de lo que el Señor hizo. No simplemente te quiero hablar de lo que es un hematoma en un embarazo. Te quiero hablar de lo que el Señor hizo en este proceso. Y quiero que te quedes hasta el final de este video, porque aunque tú no estés pasando un problema de esto, seguramente alguien está pasándolo o estás pasando por alguna otra circunstancia que esto sin duda te va a alimentar tu fe. Mis testimonios, los que yo cuento aquí en este canal, es para alimentar tu fe, es para hacer que tú crezcas en el Evangelio, hacer que tú crezcas en tu fe, en tu relación con nuestro amado Señor. Hoy quise hacer algo diferente, hacer este video aquí, en este lugar, porque este lugar me conecta con el Señor, con la naturaleza, y es muy importante adorar y orar en un lugar como este. Y sobre todo es tan importante para mí hacer un video aquí, para que puedas sentir la bendición de Dios. Quiero contarte que hace un tiempo atrás, en mi embarazo de mi último bebé, sucedió algo muy inesperado, puedo decirlo. Recuerdo que el Señor, antes de yo quedar embarazada de mi hijo, el Señor me lo mostró, y debido a esa revelación que Dios me dio de mi embarazo, yo me di cuenta que yo estaba embarazada. Fue lo que me trajo como la curiosidad, decirle a mi esposo, sabes qué, tuve este sueño, llévame, vamos a hacer una prueba de embarazo, porque creo que sí estoy embarazada. Muy bien, el Señor en ese momento, Él me dio la revelación del sexo, yo supe desde ya de que iba a ser un bebé, un varoncito. Cuando supimos la confirmación de que sí estaba embarazada, a los tres meses de embarazo, ese día recuerdo muy bien de que me levanté, estuve en mi trabajo como lo normal, pero recuerdo que por la tarde yo iba a tener una actividad de la iglesia, y por ende, o sea, íbamos a tener una campaña, y recuerdo que, una campaña evangelística, y recuerdo que ese día tocaba ir a limpiar el área donde se iba a hacer la campaña, y pues me fui, después de terminar de limpiar ahí para la campaña, nos fuimos para la iglesia porque tocaba ensayo de la alabanza, ya que yo soy parte del ministerio de alabanza, estuve ahí, ensayamos lo que teníamos que ensayar, luego me dirigí hacia mi casa, cuando yo estoy en mi casa, hermanos, recuerdo que estaba muy tranquila, pero en eso fui al baño, me entró el deseo de ir al baño, fui, y lo que encontré fue un sangrado, era un sangrado regular, no era ni tan fuerte, y recuerdo que, pues nos fuimos para urgencia, cuando nos vamos para urgencia, mi, entró el doctor, el doctor me dice, que, pues que estoy teniendo una amenaza de aborto, el doctor que guarde reposo, que si en esos 10 días yo no guardo reposo, entonces lo que él va a hacer es que van a tener que hacer un legrado, porque de todos modos, mi bolsa donde mi bebé estaba, estaba rota, y también había como coágulos de sangre, que eso era lo que provocaba el sangrado, y que en cualquier momento mi útero iba a expulsar mi bebé, pero que quiero decirles, antes de continuar, quiero decirles de que una semana antes de eso, yo tuve un sueño, amados hermanos, donde yo miraba a un demonio, y ese demonio a mí me preguntaba, con una voz muy fuerte, muy fea, me decía, ¿quiénes son los que están allí adentro de tu casa? Recuerdo que yo le mencionaba nombre por nombre, pero no mencioné lo que era mi bebé, una semana después yo vi lo que sucedió con mi embarazo, o sea, el enemigo estaba atacando mi hematoma, yo le voy a decir a usted, usted que está embarazada y que está pasando por esta situación, no cese de orar por su hijo, no cese de orar aunque usted esté pasando por un hematoma, o sea, usted esté pasando por una situación de alto riesgo, yo lo único que a mí me resta es decirle que el Señor está bajo control, para no hacer tan largo todo esto, recuerdo que estuve en reposo, y cuando llevaba una semana de reposo, recuerdo que volví a tener otro sueño, y eso fue a las 3 de la madrugada, y recuerdo muy bien que Dios a mí me decía, tranquila, Él está bien, yo miraba a una mujer, no me miraba que era yo, pero yo sabía que era yo, miraba a una mujer cargando a un bebé con una cobija, azul, y recuerdo con cosas rosadas, y recuerdo que escuché una voz que me decía, tranquila, Él está bien, cuando me dijo, tranquila, Él está bien, todavía yo seguía afirmando que el que venía era un varoncito, y cuando me dijo, eso, tranquila, Él está bien, yo me desperté, cuando yo me despierto, veo la hora y me doy cuenta que eran las 3 y 5 de la madrugada, cuando yo me dirijo al baño, veo que todavía sigo sangrando otra vez, después de 5 días de no haber sangrado, yo sigo sangrando, imagínese usted como yo me sentí, la duda podía venir a invadir a mi mente, podía venir a decir, ok, ya es la mitad del tratamiento, porque ya se va a cumplir los 10 días, o sea que mi bebé sí me lo van, o sea, sí me van a hacer un legrado, porque no está funcionando el medicamento, y yo me sentía muy angustiada, amados hermanos, por toda esta situación, y, pero recuerdo que cuando yo miraba la sangre, cuando yo miraba ese sangrado, yo recordaba lo que era ese, yo recordaba mi sueño, y yo decía, Señor, Tú me hablaste antes de que yo viera esa sangre, y Tú estás bajo control, y el Señor está bajo control de toda circunstancia, mi hermana, el Señor está, o mi hermano, porque puede ser que sea tu esposa, que esté en una situación difícil como esta, pero quiero que sepas que Dios tiene todo el control, por la gracia de Dios, yo no perdí a mi bebé, aquí tengo un video donde yo les muestro lo que son las radiografías, si me queda tiempo, yo te voy a dejar por aquí el link, para que vayas a ver sobre eso, donde yo están todas las radiografías, y yo quiero que sepas que el Señor tiene todo el control, no importa lo que tú estés pasando, solamente pídele al Señor que te revele, el discernimiento de espíritu, trae revelación del mundo de las tinieblas, trae revelación de la voz de Dios, y el Señor te va a hablar, el Señor te va a hablar, probablemente ahorita también te esté hablando, te esté diciendo, que simplemente tengas confianza y tengas fe en Él, recuerdo que mientras yo estaba en reposo, yo hablaba con el Señor, porque mi espíritu estaba muy triste, mi espíritu se sentía angustiado, y yo le decía, Señor, yo necesito conocer a mi bebé, yo necesito ver a mi bebé, yo necesito estar con mi bebé, y yo te pido de por favor, Señor, que puedas hacer algo en mi vida, en la vida de mi hijo, y el Señor lo hizo, hoy en día, hoy por hoy, el Señor tiene a mi bebé conmigo, tuvimos que pasar muchos procesos, pero yo sé que el Señor hará muchas cosas en tu vida, simplemente ten fe, y pídele al Señor, que te ayude a crecer en la fe, yo hago este video, para todas aquellas personas, que me han estado preguntando, quiero que sepas que voy a estar orando por ti, tú que me escribiste por este tema, quiero que sepas que voy a estar orando por ti, y quiero que sepas que si así, así como el Señor sanó mi útero, y mi bebé está con bien, así lo hará contigo, simplemente aprendamos a tener fe, y confianza en el Señor, fe y confianza en el Señor, en el nombre de Jesús, gracias por llegar hasta el final de este video, quisiera hacer este video un poco más extenso, pero simplemente quiero, quería contar esa parte, donde el Señor puede revelar, los planes maquiavélicos de Satanás, donde el Señor puede traer palabra de fortaleza, quiero que veas como el Señor trajo a un sueño, gloria al Señor por esa oportunidad que me da, trajo en un sueño el plan de Satanás, y otras cosas más que me han pasado, y también me trajo palabra de aliento, donde me dijo tranquila, él está bien, y así mismo te dice hoy en esta hora de la tarde, tranquila, él va a estar bien, tranquila, tu embarazo estará bien, simplemente confiemos en el Señor, confiemos, en un ratito les voy a mostrar a mi bebé, para que vean lo hermoso y lo grandote que está mi niño, para que vean lo que es el Señor, lo grande y maravilloso que es Él, que Dios les bendiga, ahorita les muestro, contar más cosas, deseando que mi video sean de mucha bendición para usted, andamos aquí con mi familia, traímos a nuestros hijos, ahorita se los voy a mostrar, espero que me alcance aquí la pila, para poderles mostrar a mis hijos, a mi esposo, andaban por aquí, y es hermoso, donde sea que usted esté, que Dios les bendiga, a cada uno de ustedes, yo leo sus mensajes, y han sido de bendición cada uno de ustedes, han traído mucha bendición a mi vida, son ustedes los que me motivan a seguir haciendo estos videos, son ustedes los que me motivan de seguir hablando de mi creador, no porque no quiera hablar de Él, sino porque me doy cuenta que hay personas que son bendecidas por estos videos, y eso me da mucho gozo, me da mucha alegría, así que aquí voy, vamos acercándonos, ¿Niño? ¿Quién es ese genio? Mira, ¡Hola! ¡Hola hermanos! ¡Hola hermanos! Dios les bendiga, que Dios les guarde, y aquí estamos, viéndonos, en YouTube.